Aquí estamos partiendo desde Macapá, del puerto de Santa Ana, hacia Belén. La idea es que viene a ir a Santa Ana, pero llegamos día sábado y el bote estaba malo, así que no salía hasta el lunes. No queríamos esperar porque allá no hay nada que hacer, así que aquí estamos instalados en un viaje de 24 horas. Con una Macapá, hacia Belén. Te quiero a mamá, a Santa Ana. ¡Vamos, Belén!